Tiene la palabra la diputada Verónica Mercado. Muchas gracias, señora Presidenta. De manera muy particular, reconocer, subrayar muy especialmente el trabajo, la vocación de aportar a las iniciativas que se abordan en el seno de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia en materia de derechos de niñez, destacar también el reconocimiento que se hace del trabajo que lleva adelante la Comisión Bicameral para la designación del defensor de la niñez, que como lo hemos dicho ya en reiteradas oportunidades y especialmente en cada una de las sesiones que hemos llevado a cabo, estamos transitando una de las etapas más importantes con la inscripción de los postulantes interesados en participar del concurso de antecedentes y oposición que va a finalizar esta etapa el 23 de noviembre próximo. Decir que ha sido muy importante el tratamiento de distintas iniciativas por parte de esta Cámara y también del Senado de la Provincia, que nos ha permitido visibilizar todas las herramientas en materia de derechos de la niñez y adolescencia en nuestra provincia. Se han dado a conocer muchas especificaciones en lo que refiere al funcionamiento de la línea 102, cada una de las capacitaciones que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia ha llevado a cabo en nuestra provincia a los fines de capacitar a los operadores de esta línea. Nos parece sumamente importante esta tarea de promoción y difusión de la línea. La línea 102 es una línea para la atención de los niños, niñas y adolescentes, donde tienen un servicio de contención y escucha especializado, como aquí bien se ha señalado. Pero también es importante algo que nos parece, refiere al compromiso de quienes trabajamos particularmente por la materialización de los derechos de las niñeces y que tiene que ver con la intangibilidad de los presupuestos que están dirigidos a este especial universo. Y lo decíamos de esta manera porque cuando nosotros abordábamos el tratamiento de esta iniciativa en el seno de la comisión, lo hacíamos consultando el funcionamiento de la línea 102 y de los distintos dispositivos de atención con la Secretaria de Niñez, con la Secretaria de Familia, perdón, la doctora Soledad Sandoval y con parte de su equipo para ver de qué manera se producía la transversalización de los operadores y los sistemas de protección integral. Y nos parecía muy importante abogar por la especialización y la permanencia de los equipos que atienden en cada uno de los dispositivos. Por eso nos parece muy importante lo que acá se ha señalado y muy importante también el compromiso de seguir trabajando para que consagrar los derechos de niños, niñas y adolescentes esté fuertemente vinculado también al compromiso de trabajar para que los presupuestos del Estado provincial hagan posible esta tarea. Muchísimas gracias, señora Presidenta.